Ya, oye, querían perreo Dale que ese ruido está bien duro Brinca como un canguro Me tiene como un conguro Viene chisnao Cuando lo muerde de lao al lao Un cumbión viene endrogao Tú sabes qué pedo Me quedo noqueo como paqueo Ya ando bien fumao Las gatitas dicen Cuando mueven el tumbao Yo ya ando bien fumao Cuando lo mueve de lao al lao Un cumbión viene endrogao Las gatitas dicen Cuando mueven el tumbao Mueven el tumbao Las gatitas dicen Cuando mueven el tumbao Yo ya ando bien fumao Dale que ese ruido está bien duro Brinca como un canguro Me tiene como un conguro Viene chisnao Cuando lo mueve de lao al lao Cuando lo mueve de lao al lao Un cumbión viene endrogao Tú sabes qué pedo me quedo Me quedo noqueo como paqueo Yo ya ando bien fumao Las gatitas dicen Cuando mueven el tumbao Yo ya ando bien fumao Cuando lo mueve de lao al lao Un cumbión viene endrogao Las gatitas dicen Cuando mueven el tumbao Mueven el tumbao Las gatitas dicen Cuando mueven el tumbao Yo ya ando bien fumao Yo ya ando bien fumao Con maniaco a mi lao No sé lo que ha pasao Hemos bellaqueao Fester, el demente Oye, esto es el tema récord Del Golden Boy Alex tira La casa del perreo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.